Hoy en los 50, castigo inesperado. ¿Qué han hecho los famosos? ¿Por qué serán castigados? Y ya a un paso de la última etapa. ¿Qué va a suceder este viernes 15 de septiembre? Glenda y Maki le ruegan a Julia y a Rafa que no se vayan de su lado, que los necesitan. Bueno, en este video tenemos un tema bien interesante y pues siguiendo la estrategia que han hecho los del escuadrón de Maki. Pues como te lo había dicho, ya desde hace un rato ellos ya no se va a ir nadie del escuadrón de Maki. Se van a mantener firmes y más por las buenas alianzas que han creado. Recordemos que el día de ayer jueves, el día de ayer jueves 14 de septiembre hicieron otra jugada maestra. Y sí, a mí tampoco me gustó que se fuera Lambda en vez de Rafa o Julia. Pero el punto de todo esto es que han conseguido dos nuevos aliados. Y esto se trata de eso, de aliados. Y pues se los arrebataron a ellos de una manera muy inteligente. Les hicieron ver que ellos sí los apoyaron, mientras que los otros los querían fuera. Y de manera muy inteligente ahora son mayoría. Pues está Manelic, está Lozada, Douglas, Ana Parra y ahora se les une Rafa y Julia como fieles de ellos. Porque ya no pueden estar con el otro cuarto. Ya los traicionaron y ya no pueden ser descarados. Entonces se van a quedar con Manelic. Y Potro, pues Potro es un alma libre. A veces anda con el otro grupo, a veces con Manelic. Pero seguramente ahora más que nunca con Manelic. O sea, son siete contra solamente cinco. Ya una gran diferencia. Entonces por eso los que son cinco nada más están desesperados. Porque pues necesitan, necesitan aliados y no los están consiguiendo. Estos cinco pues son Lorenzo, Maki, Glenda, Bebechita y Brandon. Entonces ellos pues solamente se pueden proteger entre ellos. Pero como siempre te lo he dicho. No van a poder hacer que Lozada, Douglas o Ana vayan al duelo de eliminación. Pero bueno, ya sin tanto rodeo, hablemos del supuesto castigo. Pues en el avance especial vemos que el león habla que los va a castigar. No dice por qué ni de qué. Solamente podemos teorizar. Bueno, como sabrán, han hecho a veces rompimiento de reglas. Donde a veces vemos que Maki se va a dormir a otro cuarto. Esos son los castigos principales. Pues actualmente no sé si siga pasando. Pero parece ser que algo que va a afectar a todos. Regularmente se les baja dinero, pero en esta ocasión puede ser diferente. Pues lo promocionan como si fuera algo bastante duro. Hasta vemos a Manelic opinando que pues este, que con que no sea que duerma con el enemigo. Pues sabemos que ya pues no les, no le cae bien pues Glenda, ni esta Maki, ni Julia. Entonces pues ella, mientras más alejada tenga a sus enemigos, pues mejor. Así lo menciona. Por lo tanto, estaremos observando qué es lo que va a suceder el día de hoy. Viernes 15 de septiembre. Y bueno, también de la traición de Rafa y Julia pues vemos a Glenda y a Maki pues pidiéndoles perdón. Que se regresan al equipo, que son unidos, que siempre se han apoyado. Pues ya son tácticas desesperadas, muy desesperadas. Pero ellos pues saben que son dos que hacen mucho la diferencia. Porque si se les va, si se les va este, del grupo de Manelic, pues ellos serían ventaja otra vez. Entonces ellos no van a decir nada. Como siempre han seguido avanzando. Este, tratando de quedar bien con los dos equipos. Entonces yo creo que van a jugarla así. Pero ya veremos qué hacen, a ver si traicionan tal cual o seguirán con ese juego de doble agente, dirían. Y bien, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que me puedas ayudar con tu like, comentario, suscripción y activando la campanita de notificaciones. Por tu atención, muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!